es que vete, vete donde es Broco, mira Broco te llamo vea Broco vete, vete donde es Broco, mira Broco te llamo para que te de el canario todo bien como es regular te llego, te llego bueno, viense, eso es para ahora voy a bregar yo con mi dinero ahora tu bregas bien claro el martes voy a sacar una cuenta de banco lleva la tarjeta notificación, notificacion voy para la copa, para la nena voy a llevar notificacion notificacion para que bregue hay que darle ok brega bien ahí yo brego mi dinero brego yo no es la cosa no está bien, gracias no está bien, no está bien 90, 90 no está bien no está bien no está bien aquí con la trinidad ya voy a pelear voy a pelear escucha viejo de Broco, New York mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira pero mira para allá pon la mano pon la mano mira va a pelear voy a pelear Michael para lawelt para la noche y brock, New York bella Inglaterra y me Estamos bebiendo ahora, señor. ¡Wow! 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 No digo nada. ¡Que se hapen, que se hapen todo! ¡Es gloria! ¡Es gloria! ¡Hijo de Dios! ¡Tuta, tute! ¡No quiere morir! ¡No quiere! ¡Cómo vamos a vivir su negocio! ¡En la cinta lo vamos a abrir! ¡Ejjá! ¡Tiene cinta! ¡Ajá! Tiene miedo, tiene miedo, recopra un pecho. ¿Qué tiene? ¿Dónde fui yo? 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 Gracias. 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 Gracias.